Entrega, sacrificio, técnica y amor a la camiseta. Todos estos condimentos reúne él. Una carrera base de superación y talento. De tita al mundo, y del maracana y el lusail al corazón de los argentinos. Ponete cómodo, hacete unos mates y disfruta. Hoy les traigo la historia de Rodrigo de Pol. Su nombre completo es Rodrigo Javier de Pol. Es futbolista. Nació el 24 del 5 del 1994 en Sarandí, Buenos Aires, Argentina. Rodrigo desde chico fue un niño muy divertido tal como se muestra el día de hoy. Es por eso que a sus apenas 3 años comenzó a jugar en el club de barrio Belgrano. En ese momento recién se estaba armando la categoría 92. Por eso al ser tan chiquito lo pararon en el arco para dar sus primeros pasos en el babi. Su madre Mónica trabajaba todo el día así que su hermano mayor era quien lo cuidaba. Su estadía en el arco duró apenas unos días ya que no se podía quedar quieto y quería salir a jugar. Rápidamente se dieron cuenta del gran entendimiento que tenía como jugador. También su cualidad era lo fuerte que pateaba. Su abuelo Osvaldo, quien falleció en el año 2009 y lo tiene tatuado en una de sus muñecas que en cada gol le da un beso, era su gran admirador. Lo seguía y apoyaba en todos lados, impulsándolo para que a los 8 años vaya a probarse a Racing. Obviamente quedó y empezó a formar parte de sus categorías inferiores. La adaptación no fue problema ya que gracias a su gran personalidad se metió rápido en el grupo y después de increíbles demostraciones de calidad llegó a ser el capitán del equipo usando la número 10 como su mayor y gran referente, Juan Román Riquelme. Por quien se quedaba más tiempo en el entrenamiento practicando la pegada. De hecho pudimos ver algunos tweets viejos de él en donde demuestra su gran amor por Román. Rodrigo a los 17 empezó a ir a entrenar con primera. El técnico era el Cholo Simeone, pero cuando se va y asume Alfio Basile, las cosas empezaron a complicarse ya que a todos los chicos que el Cholo les estaba dando oportunidad los bajó y los mandó a entrenar en la reserva. El técnico que le da la posibilidad de ya quedarse fijo en primera es Luis Zubeldía, quien llega un tiempo después y Rodrigo lo apoda como su padre futbolístico. En la pretemporada sorprendía mucho por sus grandes condiciones y es por eso que llega su debut en un amistoso de verano vs River, en el que Racing se impuso 2-1. El debut oficial no se iba a hacer esperar y su gol en primera mucho menos, ya que tan solo 4 fechas después de haber debutado en la victoria 3-0 vs San Martín de San Juan hacía el estreno en las redes. La hinchada empezaba a encariñarse con él y lo apodaba El Pollo ya que era un pibe del club y tras hacer un gran torneo y mostrar que no le pesaba la camiseta, 6 meses después de estar en primera, pide la camiseta número 10 que en ese momento estaba vacante. Habló con el capitán Sebastián Saja quien le brindó todo el apoyo y aceptación para que sea ni más ni menos que el nuevo 10 de Racing con tan solo 19 años. Dato, antes de ser jugador profesional y vivir del fútbol tuvo trabajos como por ejemplo salir a pegar papeles de políticos o publicidades en las calles, donde cuenta muy graciosamente que pegaba 3 y tiraba 10. En su segundo campeonato con Racing marcaba 4 goles, el más lindo fue este que hizo vs Argentinos y para mayo de 2014 llegaba una oferta del Valencia de España por 5 millones de dólares y tras considerar que era el momento la oferta fue aceptada. Ambas partes estaban de acuerdo, tanto el jugador como el club ya que también necesitaba la plata. Al llegar y ser presentado en el Valencia rápidamente lo compararon con Pablo Aymar. Rodrigo fue pedido por el DT argentino Pixi y ahí es donde arrancaría su gran amistad con Nico Tamendi. Su debut en el equipo español fue vs el Sevilla pero no fue de la mejor manera, ya que entró de suplente y en menos de un minuto en cancha lo echaron por un codazo. Le dieron 4 fechas de suspensión y tras la llegada de un nuevo técnico fue perdiendo mucho terreno en el equipo. Tras mucho esfuerzo y sacrificio se le empezó a dar minutos nuevamente. El DT en uno empezaba a confiar en él de a poco. Fue clave en un partido de Copa del Rey vs Rayo Vallecano en donde hizo su primer gol oficial en el club y sirvió para ganar 2 a 1 y pasar de ronda. Al arrancar su segunda temporada en Valencia se confirma la venta a Dottamendi. Todo se fue haciendo más difícil para él. Es por eso que pide volver al club de sus amores Racing. Tras no haber podido hacer pie en su primer paso por Europa, él mismo cuenta que resignó muchísima plata, cosa que no le importaba y más viendo el gran equipo que había formado Racing, quien venía de ser campeón del torneo local y tenía por delante la Libertadores. El Valencia veía el préstamo con muy buenos ojos ya que ahí podía volver al nivel que hizo que lo compren, pero no fue así. Su vuelta a Racing no fue la esperada. No logró destacar ni hacer grandes cosas. Sumado que no había buena relación con el técnico, quien no lo dejó jugar ni 5 minutos en el último partido de Rodrigo en el cilindro. Por ende, tras 6 meses a préstamo, volvió al Valencia en donde le dijeron que no lo iban a tener en cuenta. Con 22 años, el equipo interesado en él fue Ludinese. El equipo italiano pagó 3 millones y medio por él. Le dio confianza y la número 10. En sus dos primeras temporadas en el fútbol italiano, marcó 8 goles y ya era el capitán encontrando su mejor versión. El Ludinese necesitaba salvarse del descenso y con el buen fútbol y entrega de Rodri lo lograban por solo un punto. Su gran nivel y el ser uno de los argentinos más destacados en Europa lo llenaban de ilusión a una convocatoria a la selección argentina que justo venía de un tropezón mundialista y un obligado recambio acompañado de nuevo de Tellionel Scaloni quien decide convocarlo y hacerlo parte de esta renovación. Para octubre, con 24 años, empieza a disputar sus primeros amistosos con la camiseta argentina sin una posición fija, jugando de lo que hacía falta pero destacando silenciosamente. Fue así como se termina ganando un lugar en los 11 titulares y en la lista de la Copa América 2019 en Brasil. La selección se empezaba a consolidar de a poco, futbolísticamente como grupalmente. Rodrigo cada vez estaba más cerca de Messi. Se veía una gran conexión dentro y fuera de la cancha. Para el año 2019, en febrero precisamente, se transformó en padre de una niña llamada Francesca junto a su pareja Camila con quien estaba desde la adolescencia. La Copa América de ese año lo terminó de asentar con grandes actuaciones. La selección logró el tercer puesto ganándola a Chile. Las semifinales con Brasil, perdiendo de manera muy escandalosa. Rodrigo seguía descociéndola en el Udinese. Ya era su mejor jugador. Es por eso que despertaba el interés de los equipos más grandes de Europa y el equipo que iba a quedarse con este crack es el Atlético Madrid del Cholo Simeone, un viejo conocido para él. El colchonero desembolsó una cifra cercana a los 37 millones por él. Con la selección argentina, el 2021 tenía la gran revancha. La Copa América, que en principio iba a jugarse en Argentina y Colombia, se mudó a Brasil. Aparecía la gran ilusión de levantar la copa en el imponente Maracaná. Con mucho más valor tras la muerte de Maradona. La vieja camada y la nueva camada junta por un mismo sueño. Todo esto así dicho parece una historia de un cuento perfecto, pero luego de una Copa América de menor a mayor, la selección argentina llega a la gran final versus Brasil y con Rodrigo como la gran figura, gana y rompe una sequía de 28 años sin levantar un título ni más ni menos que en tierras brasileras. Estábamos viviendo realmente un sueño. La asistencia de él y la definición de Di María que va a quedar en la historia. La primer Copa para Messi con la albiceleste, quien es también su gran ídolo y ahora amigo. Tiempo antes de la final, De Paul en este video ya decía que iban a ser campeones. ¿Qué cosa? A vos te lo digo. Nosotros hoy, 10 de junio, vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil. Y vamos a quedar en la historia para toda la vida. En medio de la Copa fue padre por segunda vez de Bautista. Lo que estaba por delante eran las eliminatorias rumbo al Gran Mundial de Qatar en las cuales la clasificación llegó muchas fechas antes. Y si bien en el Atlético empezó siendo muy querido y una fija en los 11 del Cholo, con el tiempo la cosa fue cambiando debido a bajo rendimiento por problemas extra futbolísticos. La separación con la madre de sus hijos, Cami Holmes, y su comienzo de relación con Tini fueron los factores que volvieron a Rodrigo muy mediático, por lo que muchos decían que se lo veía más en programas de chimentos que de deportes. Una lástima por lo cerca que estaba el Mundial y porque cada uno con su vida hace lo que quiere. Estos son los precios que pagó por ser una figura pública tan relevante. Más allá de los pocos minutos en su club, antes del Mundial con la selección, gana la finalísima dando una gran muestra de fútbol, venciendo a Italia campeón de la Eurocopa 3-0 y meses después en Qatar llega el momento de la verdad. La selección debuta el 22 de noviembre vs Arabia Saudita y para sorpresa de todos pierde 2-1, dejando en el camino el gran invicto de 36 partidos con un Rodrigo muy bajo en cuanto al nivel que supo mostrar. Recibiendo críticas de todos lados, pero si hay algo que caracteriza a este plantel es la unión para salir adelante y es por eso que gana los dos partidos de fase de grupos siguientes para así empezar su camino en la eliminatoria directa con otro envión, con el motor de la escaloneta en levantada. Ganando la Australia, a Holanda en los penales, a Croacia en un gran nivel colectivo e individual y en la final venciendo a Francia por penales, consagrándose campeones del mundo después de la final más electrizante de la historia del fútbol a mi parecer. Más por la magnitud del trofeo que se disputaba. Así es como Argentina levantaba su tercer copa dorada en tierra asiática y el fútbol le da lo que tanto le debía al 10 Lionel Messi. Este 2023 no arrancó de la mejor manera ya que en los primeros cuatro partidos del año el Atlético Madrid solo sumó minutos en el último versus Levante por Copa del Rey donde ganaron 2 a 0. Hay muchos rumores de que estaría buscando nuevos rumbos. Muchos clubes de Italia estarían interesados en él. Liga donde ya supo brillar con el Udinese. Veremos qué pasa, pero lo que pase que sea lo mejor para él y su brillante carrera. Esta fue la historia de Rodrigo de Pol. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, de dejar un comentario y de suscribirse que es muy importante y mucha gente que mira los videos no lo está haciendo. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!